Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy me gustaría leer un relato, un relato de un autor con el que tengo una relación de amor y de odio. A lo largo de mi vida en unas veces me ha fascinado y en otras me ha parecido incluso repulsivo. Pero quizá precisamente ahí estribe El Atractivo de Charles Bukowski. El relato que he elegido para hoy es un texto titulado exactamente No fue Bernadette y pertenece a su libro llamado Música de Cañerías. Bukowski nació en el año 1920 y murió en 1924. Según se dice de él, fue el último escritor maldito de la literatura norteamericana. Es un escritor que ha sido comparado con Henry Miller, con Selen y con Hemingway, entre otros autores. Y su obra ha inspirado numerosas películas, como Barfly, de Barb Desroeder, y Ordinaria locura, de Marco Ferreri. De Música de Cañerías, el libro al que pertenece el relato que voy a leer hoy, se decía, o se dijo, que era la música catarral del agua caliente abriéndose paso por los radiadores de míseros hoteluchos de Los Ángeles. En su día, Los Ángeles Times dijo, Ernest Hemingway y Henry Miller están vivos y jodidos viviendo en un cuartucho de alquiler en el East Hollywood. Así podría uno pensar, después de leer este libro. Sórdido, obsceno y violento, el Los Ángeles de Bukowski se parece más al París de Miller que al de Hemingway. Pero nuestro guía, a través de este submundo, está más próximo al lacónico estoicismo de Hemingway que a las rapsodias apocalípticas de Miller. Vidas de tranquila desesperación explotan en actos de violencia aparentemente fortuitos e inmotivados. En cada relato aparecen impulsos homicidas nacidos de frustraciones para las que no hay cura posible. Así que sin más feámbulo, voy a pasar a la lectura. Exactamente, no fue Bernadette, de Charles Bukowski. Me envolví en una toalla el pene ensangrentado y telefoné al consultorio médico. Tuve que descolgar y marcar con la misma mano con que sujetaba el teléfono descolgado, mientras con la otra aguantaba la toalla. Y mientras marcaba el número, una mancha roja comenzó a empapar la toalla. Se puso la recepcionista del consultorio. Ah, señor Chinaski, ¿es usted? ¿Qué le pasa ahora? ¿Ha vuelto a perder los tapones dentro de los oídos? No, esto es un poquito más grave. Necesito que me de hora inmediatamente. ¿Qué le parece mañana por la tarde a las cuatro, señorita Sims? Es una situación de emergencia. Pero, ¿de qué naturaleza? Por favor, debo ver al doctor inmediatamente. ¿Está bien? Venga y procuraremos que le vea. Gracias, señorita Sims. Me fabriqué un vendaje provisional, haciendo tiras de una camisa limpia. Por suerte, tenía un poco de esparadrapo, pero era viejo y estaba amarillento y no pegaba bien. No me resultó fácil ponerme los pantalones. Era como si tuviera una erección gigante. Solo pude subirme la cremallera hasta la mitad. Logré llegar al coche, sentarme y salir hacia el consultorio. Al salir del apartamento, dejé estremecidas a dos señoras viejas que salían del oftalmólogo de la planta baja. Logré entrar en el ascensor solo y llegar a la tercera planta. Vi que venía alguien por el corredor. Me volví de espaldas y fingí beber agua en un pilón metálico. Luego, enfilé el pasillo y llegué al consultorio. La sala de espera estaba llena de gente sin problemas serios. Con orrea, herpes, sífilis, cáncer o cosas por el estilo. Me fui directo a la recepcionista. Hola, señor Chinaski. Por favor, señorita Sims, no es ninguna broma. Es una emergencia, se lo aseguro. Dese prisa. ¿Podrá entrar usted en cuanto el doctor acabe con el paciente que está atendiendo ahora? Me quedé plantado junto a la pared divisoria que separaba la recepción de la sala de espera y esperé. En cuanto salió el paciente, entré como una bala en el consultorio del médico. ¿Qué pasa, Chinaski? Una emergencia, doctor. Me quité los zapatos, los calcetines, pantalones y calzoncillos. Me eché sobre la camilla. ¿Qué tiene usted ahí? Vaya vendaje. No contesté. Con los ojos cerrados, sentía al médico quitarme el vendaje. ¿Sabe? Dije. Conocí a una chica en un pueblecito. Tenía menos de 20 años y estaba jugando con una botella de Coca-Cola. Se la metió por allí y no podía sacarla. Tuvo que ir al médico. Ya sabe cómo son los pueblos. La cosa se corrió. Le destrozó la vida. Quedó condenada. Nadie se atrevería ya a tocarla. La chica más guapa del pueblo. Acabó casándose con un enano que iba en silla de ruedas porque tenía una especie de parálisis. Esa es una vieja historia, dijo el médico, desprendiendo el último trozo del vendaje. ¿Cómo le ha pasado esto? Bueno. Se llamaba Bernadette. 22 años. Casada. Cabello largo y rubio. Se le cae continuamente sobre la cara y tiene que retirárselo. 22 años. Sí. Vaqueros. Es una fea herida. Llamó a la puerta. Preguntó si podía entrar. Claro, le dije. Estoy lista, dijo. Y entró, corriendo en mi cuarto de baño y sin cerrar la puerta del todo, se bajó los vaqueros y las bragas. Se sentó y se puso a mear. ¡Oh, Jesús! Calma, calma. Estoy desinfectando la herida. Sabe, doctor, la sabiduría llega a una hora infernal. Cuando la juventud se ha ido, la tormenta se ha alejado y las chicas se han marchado a su casa. Muy cierto. ¡Ay! ¡Uy! ¡Jesús! Por favor, hay que limpiarlo bien. Salió y me dijo que anoche en su fiesta yo no había resuelto el problema de su desdichada aventura amorosa. Que en vez de eso había emborrachado a todo el mundo y me había caído sobre un rosal. Que me había rasgado los pantalones, me había caído de espaldas y me había dado en la cabeza con un pedrusco. Un tal Willy me había llevado a casa y se me habían caído los pantalones y luego los calzoncillos. Pero que no había resuelto el problema amoroso. Dijo que el problema había desaparecido, de todos modos, y que al menos yo había dicho un par de verdades. ¿Dónde conoció a esa chica? Vino a la lectura de poesía de Vinice. La conocí después en el bar de al lado. ¿Puedes recitarme un poema? No, doctor. En fin, ella dijo. No puedo más, hombre. Se sentó en el sofá. Me senté enfrente en la butaca. Ella bebió su cerveza y me lo explicó. Le quiero, ¿sabes? Pero no puedo establecer ningún contacto. No habla. Le digo, háblame. Pero santo cielo, no hay forma. No habla, me dice. No se trata de ti, es otra cosa. Y no hay modo de sacarle de ahí. Ahora voy a coserle, Chinaski. No será agradable. Sí, doctor. En fin, se puso a hablarme de su vida. Me dijo que se había casado tres veces. Le dije que no parecía tan gastada. Y me dijo, no, pues he estado dos veces en un manicomio. Le dije, ¿tú también? Y ella dijo, ¿has estado en un manicomio? Y yo dije, yo no. Algunas mujeres que he conocido. Ahora, dijo el médico, un poquito de hilo. Eso es todo. Hilo. Trabajo de aguja. Hostias, ¿no hay otra forma? No, es una fea herida. Me dijo que se había casado a los 15 años. La llamaban puta por ir con aquel tipo. Sus padres le decían que era una puta. Así que se casó con el tipo para fastidiarles. Su madre era una borracha que iba de manicomio en manicomio. Su padre le pegaba sin parar. ¡Oh, Dios santo, por favor, ¿qué hace? Chinaski, no he conocido a ningún hombre que tuviera tantos problemas como usted con las mujeres. Luego conoció a la lesbiana. La lesbiana la llevó a un bar homosexual. Dejó a la lesbiana y se fue con un chico homosexual. Vivieron juntos. Discutían por el maquillaje. ¡Oh, Dios mío, por favor! Ella le robaba el lápiz de labios a él y luego se lo robaba él a ella. Luego se casaron. Habrá que dar bastantes puntos. ¿Cómo se lo hizo? Estoy explicándoselo, doctor. Tuvieron un hijo. Luego se divorciaron y él se largó y la dejó con el crío. Consiguió un trabajo. Tenía un canguro para el niño, pero el trabajo no le rendía mucho y después de pagar el canguro apenas le quedaba dinero. Tenía que salir de noche y hacer la calle. Diez billetes por polvo. Siguió así un tiempo, pero aquello no tenía salida. Luego, un día, en el trabajo, trabajaba para Abón. Empezó a gritar y no había forma de pararla. La llevaron a un manicomio. ¡Cuidado, cuidado, hombre, por favor! ¿Cómo se llama la chica? Bernadette. Salió del manicomio. Vino a Los Ángeles y conoció a Carl y se casó con él. Me contó que le gustaba mi poesía y que se quedaba admirada al verme conducir mi coche por la acera a 90 por hora después de mis lecturas. Luego dijo que tenía hambre y le invité a una hamburguesa con patatas fritas. Así que me llevó a un McDonald's. ¡Hombre, por favor, vaya más despacio o busque una aguja minafilada, por Dios! Ya casi he terminado. En fin, nos sentamos en una mesa con nuestras hamburguesas, las patatas fritas, el café, y entonces Bernadette me contó lo de su madre. Estaba preocupada por su madre. Estaba preocupada también por sus dos hermanas. Una hermana era muy desgraciada y la otra era simplemente tonta y se sentía satisfecha. Luego estaba el crío y a ella le preocupaban las relaciones de Carl con el crío. El doctor bostezó y dio otra puntada. Le dije que llevaba demasiada carga sobre sus espaldas, que lo que tenía que hacer era dejar que la gente se las apañara. Entonces me di cuenta de que la chica estaba temblando y le dije que sentía haberle dicho aquello. Le cogí una mano y empecé a acariciársela. Luego le acaricé la otra. Deslicé sus manos por mis muñecas arriba, por debajo de las mangas de la chaqueta. Lo siento, le dije. Lo único que haces es preocuparte por los demás. Eso no tiene nada de malo. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo se hizo esto? Bueno, cuando bajamos las escaleras, la llevaba acogida de la cintura. Ella aún parecía una estudiante de bachiller, una colegiada. Aquel pelo largo y rubio y sedoso. Aquellos labios tan sensibles y atractivos. El único sitio donde asomaba el infierno era en sus ojos. Estaban en un perpetuo estado de conmoción. Por favor, vaya a los hechos, dijo el médico. Ya casi he terminado. Bueno, el caso es que cuando llegamos a mi casa, había en la acera un imbécil con un perro. Le dije que siguiera con el coche un poco más arriba. Aparcó en doble fila y le eché la cabeza hacia atrás y la besé. Le di un largo beso. Retiré los labios y luego le di otro. Ella me llamó hijo de puta. Le dije que le diera una oportunidad a un viejo. La besé otra vez. Un beso de verdad. Eso no es un beso, dijo. Eso es lujuria. Casi una violación. ¿Y qué pasó entonces? Salí del coche y ella dijo que me telefonearía la semana siguiente. Entré en casa y entonces fue cuando sucedió. ¿Cómo? ¿Puedo ser franco con usted, doctor? Pues claro. Pues en fin. De mirar aquel cuerpo y aquella cara, el pelo, los ojos, oírle hablar, luego los besos, me puse muy caliente. Y entonces fue cuando cogí el jarrón. Es de mi medida. Me va perfecto. Así que la metí y empecé a pensar en Bernadette. Todo iba muy bien hasta que el maldito chisme se rompió. Ya lo había usado antes varias veces, pero supongo que esta vez estaba demasiado excitado. Es una mujer tan atractiva. No se le ocurra meter el chisme en nada que sea de cristal. ¿Me curaré, doctor? Sí. Podrá usted volver a utilizarlo. Ha tenido suerte. Me vestí y me fui. Aún me hacía daño el roce de los calzoncillos. Subiendo por Vermont, paré en la tienda. No tenía nada de comer. Hice un recorrido con el carro y compré hamburguesas, pan y huevos. Tengo que contárselo algún día a Bernadette. Si me lee, lo sabrá. Lo único que he sabido de ella es que se fue con Carla a Florida. Quedó embarazada. Carl quería que abortase. Ella no quiso. Se separaron. Ella sigue aún en Florida. Vive con el amigo de Carl, Willie. Willie hace pornografía. Me escribió hace un par de semanas. Aún no le he contestado. Queridas. Queridos. Esta ha sido la lectura del relato titulado Exactamente no fue Bernadette, de Charles Bukowski. Un relato que pertenece a su libro Música de cañerías. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí, o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es. Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google, Microdolor Amazon, y lo tendrás a un solo clic de tiro. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. Gracias por ver el video.